Salud amigos, donde quiera que se encuentren de ese lado del receptor, en cualquier lugar de nuestra querida, contaminada y única nave espacial. La misma que desde la última vez que nos vimos por estos medios ha dado otra vuelta sobre su eje imaginario y por supuesto sigue generando acontecimientos en pleno desarrollo. Pero acontecimientos que ahora, por su importancia geopolítica e histórica, están aquí, en la República Bolivariana de Venezuela, donde se ha concentrado la reunión de la CELAC, la comunidad económica latinoamericana de los países que fueron, en su momento, aunque hubiera una definición geográfica diferente, el sueño dorado y previsor del libertador Simón Bolívar. Cuando el libertador pensó en el congreso anfitriónico que debía tener lugar en Panamá, por ser el ismo que unía toda la patria grande latinoamericana y caribeña, y observen de qué estamos hablando, ¿no? Un segmento del planeta de nuestra querida y contaminada nave espacial, nótese que incluyo Malvinas por ser argentinas, y todo lo que representa lo que la humanidad puede necesitar. Todo está aquí. Y en este momento, en la capital de la República Bolivariana de Venezuela, está el epicentro de lo que es la concreción del sueño frustrado y dorado del libertador Simón Bolívar, y de todos los libertadores que siempre pensaron en términos de la patria grande. Por primera vez se reúnen en el CELAC todos los países hermanos, sin Estados Unidos y sin Canadá. Esto, desde luego, no es precisamente lo que le alegra la digestión ni el sueño a Washington, ni a ninguno de los centros geopolíticos de poder, como los viejos imperios, español primero, británico después, y todas las potencias colonialistas, como Francia, Italia, y todas las que puedan elegir, Alemania, todas las que quieran. Esto es un campanazo difícil de masticar y mucho más difícil de digerir para cualquier potencia con pretensiones hegemónicas en el planeta. Naturalmente, esto nos ha colocado totalmente fuera del horario, pero previo a la reunión de presidentes, y previo a todo el comunicado que debe salir en horas, no quiero decir cuántas porque está en pleno desarrollo, vamos a mostrarles la primera parte de este evento, que fue la concreción de la primera etapa de este sueño histórico de soberanía de la patria grande latinoamericana y caribeña. Y esto lo decimos en vísperas del aniversario, por ejemplo, de algo más reciente, el desembarco del Granma en Cuba, y uno de sus protagonistas, el actual presidente Raúl Castro, comandante, también estará presente aquí. El comandante Fidel Castro siempre nos ve, y nos está viendo en este momento vivo en directo. De manera que, fíjense la conjunción histórica y geopolítica que se está dando. Desde luego, esto tiene muchos enemigos que hubieran querido evitarlo, pero hasta ahora no lo han logrado, y no lo lograrán. Veamos los acontecimientos en pleno desarrollo. Tuvieron lugar en el gran complejo edilicio militar, que se llama Fuerte Tiuna. Cuando el general de Gaulle pasó por aquí y vio todo aquello y lo pasearon, dijo, Francia, con todas sus responsabilidades, no tiene una instalación de este tipo. Y en uno de los grandes salones históricos se reunieron los cancilleres de la patria grande latinoamericana y caribeña. Y me estoy refiriendo a la comunidad de estados latinoamericanos y caribeños, con CELAC, que se reunieron bajo la dirección de nuestro canciller. Y aquí verán ustedes lo que se debatió. Caracas, ciudad hermosa, como dice la canción. Por eso creo que es importante aplaudir la iniciativa, la propuesta, y sumarnos plenamente a la posible decisión. Nosotros aquí la respaldamos totalmente. El planteamiento de que sea Cuba el país que nos reciba, en donde se produzca la reunión de la CELAC, es pagar una deuda histórica con un pueblo tan aguerrido que con tantas dificultades y con el efecto pernicioso del bloqueo norteamericano, ha logrado, con todas esas dificultades, salir adelante como un pueblo que construye una sociedad distinta. Por esta razón, quisiera, en nombre del gobierno del Ecuador, respaldar la decisión, la nueva, la de Chile, ya está tomada desde el año pasado, y por supuesto la saludamos, nos alegrará mucho, compartir con el pueblo chileno la reunión de CELAC del próximo año, pero también adherirnos a la propuesta de que sea el 2013 la cumbre en Cuba y que sea en Costa Rica, por supuesto, la próxima cumbre del 2014. Creo que es importante que haya esta pluralidad política, que haya también la presencia de CELAC en las distintas subregiones de América Latina y el Caribe, y por tanto el hecho de que ahora sea en Sudamérica, que después sea en el cono sur de Sudamérica, luego en el Caribe y luego en América Central, nos parece tremendamente positivo para el fortalecimiento de nuestra comunidad naciente. Así es que quería dejar expresa nuestra manifestación de respaldo a la propuesta que se ha presentado aquí, querido compañero canciller de Venezuela. Gracias, canciller Patiño. Vamos a darle la palabra al canciller del Uruguay, Luis Almagro. Muchas gracias, y estamos en un evento histórico, ¿no? Y queremos rescatar especialmente la importancia de este foro, la más plena vigencia de nuestros principios y valores a partir de este foro, continuar generando a partir del mismo más grandes vigencias institucionales en nuestros países, para concertar políticas, para resolver situaciones de crisis, para crecer en la vigencia de la democracia, en el respeto de los derechos humanos, para identificar mejores oportunidades en la coordinación y complementación económica y comercial, para ser más fuertes, para posicionarnos en diálogos estratégicos con otras regiones, bloques o megapaíses. Nosotros entendemos que es en este nuevo contexto de un diálogo más fuerte y más profundo entre todos nuestros países, que podemos generar nuevos posicionamientos políticos que nos hagan más fuertes, que no nos hagan vulnerables, que no nos hagan estar expuestos en un mundo de países centrales que a veces omite el reconocimiento de ciertos derechos, que a veces tiene demasiada avidez por los recursos de los países en desarrollo. Es un momento histórico, pero hay mucho que construir a partir de este momento histórico, construir en el posicionamiento político y en el desarrollo humano, en infraestructura que nos una y en nuevas oportunidades comerciales. Seguir trabajando juntos los grandes desafíos mundiales y esperar que juntos podamos construir mejores soluciones, un mejor moralismo universal, resolver los grandes temas pendientes de la humanidad, el hambre, la pobreza extrema, la falta de recursos de tantos países y de tantas personas como hay hoy día. Mayor justicia en todos lados. Tenemos una muy buena base para trabajar estos temas, para trabajarlos a partir de ahora y a partir de nuestras concertaciones políticas. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Agradecemos, pues. Creo que todo este trabajo va señalando rutas y rumbos. Ahora, de la declaración, que realmente está muy completa, queda pendiente un tema muy importante, que es el tema de la sede de la cumbre del año 2013. Saben todas las delegaciones que se ha propuesto la candidatura de la República de Cuba, nuestros hermanos del Caribe, para la celebración de la cumbre del año 2013. Dentro de un año estaremos en Chile, ¿no? Bueno, a partir de hoy nos movemos para Chile prácticamente, a acompañar a nuestro hermano chileno en la preparación de esa cumbre realmente muy importante. Y para el año 2013 se está proponiendo a la República de Cuba. Le damos la palabra al canciller de la República de Cuba, Bruno Rodríguez. Desde ya, en este magnífico lugar, en esta ciudad epicentro de nuestras luchas continentales, que Cuba se honra de pertenecer a esta familia caribeña y latinoamericana, que compromete que su único sentido es el de servicio a la causa común, al bien común, como diría José Martí, al equilibrio del mundo, como diría José Martí, y que solo tiene nuestra región en Cuba un servidor. Será ese el espíritu, como ha sido en todas estas décadas de nuestro trabajo, de considerar que la integración y la unidad de la América Latina y el Caribe es lo más importante. Y nos alegra profundamente y será seguramente motivo de emoción y de compromiso adicional para nuestro pueblo, que en el momento en que nuestra región se reúne de esta manera por primera vez en este sagrado lugar, que es Caracas, para conmemorar con la creación de una nueva y genuina organización latinoamericana y caribeña, como símbolo de los nuevos tiempos en nuestra América, el bicentenario de nuestra independencia. Muchas gracias. Muchas gracias Bruno, y un gran saludo también para el pueblo cubano, y una gran felicidad. Ustedes saben el gran sentimiento, y lo tienen que estar palpando en las calles bolivarianas que hay en nuestro pueblo, el renacer de ese sentimiento, y en la agenda del Libertador quedaron pendientes dos causas, para lo cual estaba preparando pertrechos y planes, después del Congreso de Panamá, Cuba y Puerto Rico. Por eso tenemos un sentimiento tan especial desde siempre. Y luego el gran bolivariano de todos los tiempos, José Martí. Si alguien quiere entender a Bolívar, tiene que estudiar a José Martí. Vamos a dar la palabra a la Canciller de la República de Colombia, María Ángela Holguín. Yo creo que estamos frente al nacimiento de un mecanismo regional, de un mecanismo en el que creo que todos hemos soñado desde hace mucho tiempo, y que parte de lo fundamental es la unidad, que estamos con el mismo objetivo de lo que queremos, es un crecimiento en la región, un desarrollo de nuestra región, y estar más integrados y más, digamos, más propositivos de lo que realmente la región necesita. Me parece que muchas de las veces donde tenemos distancia en las declaraciones, o en los pronunciamientos, pues realmente no tienen que ver con temas de la región, sino que tienen que ver con temas externos, por diferentes posiciones que tienen cada uno de los países. Pero no me parece, y en eso no comparto, que nos estemos comparando como con las votaciones en las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas esto es un tema global donde las diferencias son inmensas, y las diferencias entre nosotros y otras regiones. Entonces, no creo que nos deberíamos comparar, porque aquí lo que estamos tratando es de tener unas posiciones más conciliadoras y de mayor unanimidad dentro de la región, y eso es lo que nos va a hacer fuerte. Si empezamos a votar, y las votaciones siempre son antipáticas, porque siempre quedan los países que quedan afuera de estas votaciones, pues se crean ciertos sentimientos de no estar dentro del consenso que no es positivo para la región. Yo le propondría al canciller del Ecuador, si dejamos como está el texto, y lo revisamos dentro de un año o dentro de dos años, dentro de uno, y miramos si en este último año realmente no hemos logrado en una cantidad de declaraciones llegar a un consenso, pues miramos y adoptamos la propuesta. Pero hagamos un esfuerzo, porque creo que esto también es el reflejo de que lo que queremos con este mecanismo es una unidad regional, y que juntos sí lo podemos lograr. Y me parece que si de entrada estamos ya pensando que es que no nos vamos a poder poner de acuerdo, pues es un mal mensaje, y me parece que para los presidentes mañana sí es mucho mejor saber que estamos todos juntos, que creemos en la unidad, que creemos que nos podemos poner de acuerdo para las cosas que para la región son positivas. Y dentro de un año, si les parece, miramos si es que realmente ha habido muchas dificultades si necesitamos algo distinto al consenso, pero no dilatemos hacia adelante la decisión, porque creo que mañana que nace la CELAC, este es un muy buen mensaje. Muchas gracias. Gracias a la canciller María Ángela Holguín. Tiene la palabra el canciller de Ecuador. Yo quiero comentar brevemente sobre este tema. Aquí está el gobierno de Honduras representado, y está en la OEA. El Ecuador, cuando se decidió la reincorporación de Honduras a la OEA... Gracias. 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 ¿Por qué un país decide algo? no se puede tomar una decisión y hago referencia a lo que decía la querida amiga María Ángela Holguín no solamente es por temas externos este es un tema interno de la OEA imagínense ustedes lo que podría bloquearse la participación de un país o la salida de un país, de un organismo porque un país o dos países toman la decisión yo quiero con esto hacer notar la gravedad del asunto es más yo podría tomar el mismo argumento que en broma decía Nicolás o sea, no estamos de acuerdo no hay consenso entonces no aprobamos las normas de procedimiento porque no hay consenso un país no está de acuerdo entonces no se aprueba la norma de procedimiento esa sería la decisión es conveniente tener la decisión o hay que alivianar las cosas hay que encontrarle salidas a los problemas no podemos obligar a un país que tiene un criterio que tiene determinados argumentos a que se someta a la decisión obligarlo a que cambie sus principios otra cosa es que se someta a una decisión mayoritaria eso es absolutamente racional en todas partes del mundo sucede no funcionaría ningún organismo colegiado si no se tomaran decisiones la situación que se dio hoy mostró en todo caso el interesante intercambio y sobre todo el espíritu de cuerpo de decisiones en conjunto que tuvieron lugar y que en última instancia marcaron el éxito diplomático de la jornada hacemos un corte y dado que la dinámica informativa está generando nuevos acontecimientos en pleno desarrollo veremos cómo continuamos esta parte disponga usted de las cámaras señor director olve a em em nos